En el asturiano podemos encontrar diferentes falsos amigos, como en el caso de la palabra arrogante, pingar, repunante o esquilar, tosquilar. No sólo se puede confundir con el castellano, incluso en ocasiones con el propio galego. Por ejemplo, morriña. En asturiano sería una enfermedad. La palabra más correcta para nostalgia sería señardá. En otra ocasión hay cambios de consonantes o de vocales que nos puede crear confusión con el castellano, como por ejemplo prove, arume, arimar. Asimismo también puede darse el caso de cambios de género con respecto al castellano. Por ejemplo, el sal, el gripe, el sartén o el cazu, el miel, etc. Y existen otras palabras que utilizan indistintamente el artículo el o la. Por ejemplo, el fin o la fin, el o la leche, mar, cubil, sangre. Curiosamente, el uso de género para los objetos nos indica el tamaño que tienen, como furaku, furaka, portielyu, portielya, campanu, campana, ventanu, ventana. Y en algunos casos incluso llega a aludir a un matiz diminutivo o peyorativo, añadiendole el masculín. Esto da libertad léxica y depende de la creatividad de cada uno. Por ejemplo, una chaqueta, un chaquetu. Una camisa, un camisu. Una pelota, un pelotu. Como ridiculizándolo, haciéndolo de menos. Y por último, con los géneros, podemos incluso diferenciar entre una referencia individual o colectiva. Por ejemplo, el cuerno, la cuerna. El cuerno, una unidad, y la cuerna, todo el conjunto de cuernos que hay... un grupo de cuernos. La preposición por se desdobla en per y por, con significados diferentes. El primero es utilizado para el espacio-tiempo y el segundo para un uso ocasional o en el resto de situaciones. Tendría un significado totalmente distinto la obra ta fecha pol concello. Entendiendo al municipio como es el que realiza la obra. La obra ta fecha pel concello. Por la superficie del municipio. Pasar per casa, per baixo, pela mañana. Voy dir polos papeles del seguro que non pelos papeles del seguro. Y también tenemos la paradoja del teléfono. Por, mou o manera, pel, instrumento o medio. ¿Qués que te llame por teléfono mientras estás de vacaciones? Sí, llámame. ¿Qué te llamo, pel teléfono del traballo o pel de casa? Llámame pel que quieras. Pero tú, llámame por teléfono todos los días. Por tanto, en este caso podemos emplear indistintamente per y por. De igual manera nos pasa con el adverbio de negación non. Nun, non. El primero se emplea cuando acompaña un verbo o pronombre átono, del que dependa. Y non se emplea en el resto de los casos o en la ausencia de verbo. Exemplos de non y nun. No me da más dicite que non. Son cosas non de mucha priesa. Non hai que irlo dicir. Non. Estaba xoan? Non. Non estaba. El adverbio relativo donde es empleado indistintamente por las palabras onde, u, a, u. Pero solamente el adverbio u puede emplearse con verbo uvas, per ulos viesti o sin el verbo. Umaría. Y también con la combinación de los pronombres átonos lula, los, los, les, formando ulu, ula, ulos, ulos, ules. Viesti asuán? Non. Ulu. Apurrimeles tisorias. Ules. Ulus.